Protestan por detención ilegal de un hombre por no contar con su identificación oficial cuando interponía una denuncia por lesiones. Integrantes de las agrupaciones, frente de movimientos populares y de mujeres apoyando mujeres, acudieron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado a exigir la liberación de Eduardo Mauricio Hernández, quien acudió a la Fiscalía para interponer una denuncia el martes a las 11 de la mañana porque lo habían golpeado. La sorpresa fue que al momento de interponer dicha denuncia, Alejandro Domínguez, empleado de la Fiscalía, según refirieron los quejosos, lo detuvo por variación de nombre, lo que se les hizo irregular a los quejosos ya que la víctima no contaba con una identificación oficial, ya que recientemente había sido deportado. Según informaron, el fiscal no estaba enterado de dicha situación y cuando se le informó de inmediato dio la instrucción para que se liberara a Eduardo Mauricio, ya que no había elementos para mantenerlo retenido. En la protesta exigían la liberación inmediata y que además se le aplicara una sanción a Alejandro Domínguez, empleado de la Fiscalía, ya que consideraron no trabajaba acorde a como debe de hacerse en una institución como la dependencia que se encarga de investigar.